Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Saluda la Carta, y en estos momentos estoy aquí para compartir con todos vosotros, si Dios me lo permite, un tema que afecta a muchísimas personas. De ahí que nuestro estudio se titule, gases intestinales es igual a indigestión. Si Dios nos lo permite, es de esto de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y vamos a comenzar nuestro estudio refiriéndonos a la Biblia, a la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, el Señor declara, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Y este versículo es muy importante que lo entendamos. ¿Saben ustedes por qué? Porque a día de hoy hay muchísimas personas enfermas. Hay enfermedades de todo tipo que están asolando a la humanidad. Estas enfermedades que a día de hoy nos afligen son las mismas que sufrían antiguamente los egipcios, los que coexistieron juntamente con el antiguo pueblo de Dios. Son enfermedades que están relacionadas con un mal estilo de vida que la ciencia ha catalogado como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, y en las cuales se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos. Estas enfermedades, insisto, relacionadas con un mal estilo de vida, tienen como base la mala alimentación que también forma parte de ese mal estilo de vida. Y esa mala alimentación está llevando a la gente a la muerte, a la muerte precoz. Por donde quiera, hay personas con problemas intestinales serios. Y saben ustedes, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el intestino es el foco de la salud. Cuando yo estoy padeciendo constantemente, porque uno puede de manera puntual un día tener una indigestión y tener gases intestinales. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero cuando en el tiempo persiste una condición de flatulencia constante, o sea, de gases intestinales que no me abandonan, yo tengo que entender que hay algo serio que está ocurriendo dentro de mí, algo anormal que está desequilibrando el normal funcionamiento de todo mi sistema. Porque al final, los gases intestinales son sinónimos de indigestión. Y si yo padezco de indigestión, yo voy a tener problemas serios de salud, porque no voy a ser capaz de asimilar los nutrientes que esa comida se supone me está aportando. Y además de todo eso, tengo que entender que mi interior está lleno de toxinas, está lleno de sustancias, de basura, de impurezas que ahí no deberían estar. Y que son ellas las que están generando esa flatulencia, esa cantidad de gases intestinales que me está llevando a sentirme mal un día tras otro. Para hablar de gases y flatulencias, acudí a lo que nos dice la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos para buscar la definición. Ellos en sus páginas comentan lo siguiente. Los gases o flatulencias, hablan aquí de gases en general, se refieren al aire en el intestino que sale a través del recto. El aire que sale desde el tubo digestivo a través de la boca se llama eructo. Los gases también se denominan flatos o flatulencia. Y bajo el título de consideraciones, ellos añaden, los gases se forman normalmente en los intestinos a medida que su cuerpo digiere los alimentos. O mejor dicho, a medida que el cuerpo mal digiere o mal procesa los alimentos, porque eso no debería ser algo tan frecuente. Los gases pueden hacer que usted se sienta inflado y puede causar cólicos y retorcijones en el vientre. Pueden ser realmente muy molestos y hasta dolorosos en no pocas ocasiones. Observen esta diapositiva. Aquí tenemos un intestino representado. Fíjense cómo se señalan burbujas de gas, de gas intestinal que se puede formar dentro del intestino. Y son esos gases los que le dan tanta incomodidad a la gente. Gases intestinales es igual a indigestión. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, la flatulencia o gases sobre todo malolientes, porque casi siempre los gases son malolientes, es debido a la acumulación en los intestinos de comida putrefacta, de comida podrida, sobre todo cuando se ingieren carnes y sus derivados, lácteos y sus derivados, comida refinada o precocinada de cualquier tipo o cualquier comida sin ruedas que no avanza y que por lo tanto se queda estancada impidiendo la eliminación de desechos, razón que justifica el mal olor pues de dichos gases. Por eso comencé esta presentación refiriéndome al versículo de Éxodo 15-26 en el que el Señor da una serie de condiciones antes de manifestar que Él es nuestro sanador. Y nos dice en ese versículo, retomémoslo un momento, que si oigo su voz, si hago lo que Él me ha dicho, si doy oído a sus mandamientos, si guardo todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que sufrieron esos antiguos egipcios que dicho sea de paso, sufrían montones de enfermedades digestivas, voy a padecer yo, porque Él es Jehová mi sanador. Aquí estamos ahora hablando de que la mala comida es la causante en primera instancia de este problema, pues para evitar este problema yo he de obedecer a Dios, he de obedecer a ese Dios que me está garantizando que si yo hago lo que Él me ha dicho, si yo obedezco por mi propia voluntad, todas esas leyes, tanto morales pero también de salud, que la he puesto en mi vida como un cerco de protección para que no me lleguen los dardos del enemigo, entonces esas dolencias digestivas a mí no me van a afectar. Saben, la mala digestión enrancia la materia fecal y genera gases intestinales. El intestino es un tubo que tiene una entrada y también una salida. Todo lo que no sale se estanca, se pudre y genera gases fétidos con olor realmente ofensivos, pues resulta que la madre de este problema, de este problema de gases intestinales o flatulencia, es el estreñimiento debido a la mala digestión que surge como consecuencia de la ingesta constante de alimentos, y digo alimentos entre comillas, para los cuales no hemos sido constituidos y a la mala combinación de alimentos, aunque sean de la mejor clase. Y ojo al dato, incluso la incorrecta preparación de productos de la tierra, como es el caso de cereales o de legumbres, también pueden generar gases y estos pueden llegar a tener olores muy ofensivos. Cuando por ejemplo se comen frijoles, es un producto de la tierra, pero si uno no los prepara bien, como hay que prepararlos, que en este sentido le invito a ver un vídeo que puede encontrar dentro de la sesión de vídeos de este su canal Salud a la Carta y que se titula ¿Cómo preparar las legumbres para que no den gases? Cuando nosotros no preparamos las legumbres de esa manera, pues vamos a sufrir también este problema. O cuando nos atrevemos, por ejemplo, a estar comiendo cereales más preparados, como es el caso de la avena cruda. Mi aparato digestivo no fue hecho para eso, por lo tanto, yo voy a tener una indigestión que va a generar gases intestinales con muchísima fetidez, aunque esté comiendo productos de la tierra. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, los gases traen consigo, el abdomen distendido o agrandado, o sea, yo me hincho, me inflamo. Esos gases inflaman la cavidad intestinal, lo que también se conoce como distensión abdominal o abdomen aventado y es realmente molesto y hasta doloroso, no pocas veces. Muchas personas me llaman pidiéndome consejos porque padecen siempre o casi siempre de gases intestinales y me confiesan muchos de ellos que esos gases tienen olor realmente ofensivo, que le da pena con el esposo, que le da pena con el hijo estar pues en su compañía y expulsar estos gases. Esto tiene solución, pero la solución pasa, que vamos a hablar de la solución dentro de un momentico, por obedecer Éxodo 15-26. Yo tengo que comer de acuerdo al plan de Dios los alimentos correctos, que son aquellos que vienen sobre todo de la tierra, pero además preparados de la manera correcta. Y fíjense que estamos diciendo que el estreñimiento es la madre de esta dolencia y usted podría pensar, pues fíjense, yo padezco de gases, siempre tengo gases, siempre tengo flatulencia, siempre tengo mi estómago inflamado, aventado o distendido y resulta que yo no padezco de estreñimiento. Vamos a aclarar algo que es importante tener en la mente. Estreñimiento es la incapacidad de expulsar la materia fecal una vez que el cuerpo ha aprovechado los nutrientes que venían de los alimentos. Si yo como tres veces al día, yo debo tener tres deposiciones al día y la cantidad de mis deposiciones deben corresponderse a la cantidad del alimento ingerido. ¿Sabe usted por qué? Porque de los alimentos el cuerpo lo que asimila no es la materia, sino los fluidos. Vamos a entender esto mejor. Si yo me como una manzana, mi cuerpo no asimila, no absorbe la fibra que está en la manzana, sino solamente los líquidos que ahí están concentrados, pues los nutrientes que mi cuerpo necesita. Todo lo demás, o sea, esta fibra, esa materia que compone la manzana debe salir de mi cuerpo dándole forma a las heces fecales. Si yo como tres veces al día, yo tengo que tener tres deposiciones al día. Si usted come tres y tiene una deposición al día o tiene una cada tres días o una cada una semana, pues ¿dónde usted cree que se va a quedar toda esa comida, toda esa materia? Pues dentro de usted pudriéndose y generando, entre otras cosas, muchísimos gases intestinales con una fetidez alucinante. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el gas que se produce en el interior del organismo es el efecto de la fermentación, que es la acción de las bacterias que están en el colon sobre los azúcares y de la putrefacción, que es la acción de las bacterias sobre los aminoácidos que se encuentran en las proteínas, ya sean animales o vegetales. La putrecina, la cadaverina, el indol, el escatol, la tomaína, el metano, el azufre, son sólo algunos de los venenos que se crean en nuestras entrañas como resultado de la interacción entre las bacterias intestinales y los elementos que se encuentran a su paso y que vienen de la ingesta de alimentos incorrectos o de la mala combinación de alimentos como hemos visto hace un ratito. Además, estos alimentos inconvenientes tienden a cambiar la composición de la flora intestinal, lo cual agrava el problema. Debemos tener en demasía bacterias de fermentación y en minoría bacterias de putrefacción, o sea, nuestra microbiota o flora intestinal debe estar compuesta de esa manera. La dieta incorrecta lo que hace es que cambia esas proporciones y los resultados son catastróficos. Hay más putrefacción y más gases y trastornos intestinales de todo tipo. Todos esos venenos le dan un olor muy desagradable a los gases intestinales y a las heces fecales. Sólo tenemos que pensar que si de nuestro interior a través de las heces fecales o a través de los gases salen esos olores, imagínense cómo está el cuerpo por dentro. Si a través de esos gases lo único que estás escapando, saliendo al exterior, es un poquito de lo que yo tengo dentro concentrado. ¿Y qué cosa yo tengo dentro concentrado que hace que mis gases estén siempre ahí y que encima tengan un olor tan desagradable? Pues que ese alimento, que es un mal alimento, sea podrido dentro de mí. Cuando como por ejemplo productos animales o harinas refinadas, mi cuerpo no fue constituido para comer productos sin ruedas, alimentos sin ruedas, alimentos que no avanzan, si no avanzan se estancan y si se estancan se pudren, entre otras cosas crean esos malos olores. Pero también, aunque yo coma los productos correctos o los productos de la tierra, como les mencioné hace un ratito, como es el caso de cereales y legumbres, pero no sólo no los proceso bien, sino que encima los combino de manera inadecuada, pues también voy a tener gases intestinales. ¿Saben? Una de las peores combinaciones alimentarias que hay sobre la faz de la tierra es aquella que mezcla en un mismo plato, proteínas extremas y carbohidratos extremos, muy concentrados. Lamentablemente eso forma parte del día a día de la mayor parte de la gente. Les pongo sólo un ejemplo. Cuando usted se come un pan con bistec, usted está comiendo harinas refinadas, concentradas y está comiendo proteínas animales que también están concentradas. Cuando eso llega a su estómago, él no sabe por dónde empezar a digerirlo porque sencillamente lo enloquece. Les pongo otro ejemplo. Una pizza. Una pizza tiene la harina refinada, que es un carbohidrato concentrado, y por otro lado tiene el queso, que es una proteína animal concentrada. Pasa lo mismo. Cuando eso entra dentro de mi organismo, enloquece a mi aparato digestivo. No hay herramientas naturales posibles para poder digerirlo y eso le da a usted montones de gases fétidos y además una indigestión sin precedentes. Eso pasa con muchísimos platos que a día de hoy la gente come día a día. Por eso es que las personas están padeciendo de gases intestinales. Y debemos entender que los gases intestinales tienen una base, tienen una simiente. ¿Cuál es? El estreñimiento debido a la mala digestión de los mal llamados alimentos. Pero continuemos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. En mi libro, Origen y curación de la enfermedad, comenté algo que tiene una relación directa con este tema. Dije como sigue. El intestino requiere de balance en su acidez porque el colon tiene bacterias amigas que regulan la última fermentación de los alimentos ingeridos para fabricar vitaminas como la B12 y la K, que eso lo fabrica mi intestino siempre y cuando yo coma de manera correcta y yo tenga las bacterias correctas cohabitando todo mi sistema. Es la fibra de los alimentos unida a la flora bacteriana correcta la que garantiza el balance de la acidez. Cuando hay desbalance, en lugar de fermentación de los alimentos, hay putrefacción con los consecuentes gases malolientes, inflamación de abdomen y otros males más serios. La flora bacteriana fermenta la fibra y la descompone en diversos elementos. Gases, hidrógeno, dióxido de carbono y metano y ácidos grasos de cadena corta como acetato, propionato y butirato que ejercen una función importante en el organismo. Esos ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, desinflaman el colon. Pero eso solo sucede cuando tengo la microbiota intestinal adecuada y cómo los alimentos correctos. Si no, lo que voy a tener dentro de mí va a ser no una fermentación a niveles adecuados, sino putrefacción que va a dar, entre otras cosas, gases muy, pero que muy fétidos. El doctor Walter Bape, en su conferencia, Lo mejor de la vida, refiriéndose a este tema que nos ocupa y que le recuerdo se titula, gases intestinales, cesiguar en digestión, dijo lo siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Cuando el consumo de carne crece desde 60 gramos a 600 gramos al día, los sulfatos en la orina se duplican y producen pérdida de calcio y los sulfitos en las heces aumentan en 10 veces. ¿Qué significa esto? En el intestino tiene ciertas bacterias. Debemos tener bacterias saludables. Por eso se nos dice que si tenemos pocas bacterias, debemos tomar yogur, que por supuesto no lo recomendamos. Él solo está haciendo un comentario. Pero, ¿qué tipo de bacterias tiene el yogur? Lactobacterias. El problema es que después del destete no necesitamos lactobacterias. Se supone que no hay que tener lactosa, por lo tanto, las leches animales y sus productos derivados usted no los va a poder digerir bien y también le va a crear estreñimiento, indigestión y gases intestinales. Dice el doctor además, ¿qué animal consume todavía lactosa después de haber sido destetado? Ninguno. Pero se nos ha hecho creer que las lactobacterias son mejores que todas las demás bacterias, por lo que se afirma que esa es la mejor manera de aumentarlas, o sea, tomando yogur. Pero eso no es lo que el cuerpo necesita. El tipo de bacterias que el cuerpo necesita se conoce como metanógena. Cuando comes proteínas e hidratos de carbono, las bacterias intestinales ayudan a fermentarlas. Durante ese proceso se producen varios compuestos. El compuesto más común es el dióxido de carbono y el hidrógeno. Es lo que sucede si hay varios carbohidratos en la dieta. Pero si tienes muchas proteínas animales en tu dieta, obtendrás una gran cantidad de sulfuros y eso cambia la bacteria, cambia la composición y la ecología de la flora intestinal o de la microbiota intestinal que nos cohabita. Las bacterias, añade el doctor, que pueden manejar el azufre se llaman bacterias sulfato protectoras. Si tienes una dieta con mucha carne, tendrás una gran cantidad de estas bacterias en tu intestino. Y si tienes una dieta con muchas plantas, tendrás muchos metanógenos en tu intestino. Cuando estas bacterias descomponen los alimentos, se produce un gas que es el metano. Si tienes sulfuros, ellos van a producir sulfitos que son tóxicos y causan cáncer. Hay una manera de saber qué bacterias tengo en el intestino. El metano es explosivo, pero generalmente no tiene olor, mientras que los gases que contienen azufre tienen ese compuesto nocivo. El sulfuro de hidrógeno es bastante apestoso. Así que si se siente lleno de gases, al expulsarlos tendrá una experiencia aromática que le dirá qué tipo de bacterias tiene en mayor cantidad en su intestino. Los gases pueden ser explosivos y sin olor, lo cual está muy bien. Si se come entre comidas o combinas mal los alimentos, habrá producción de ácidos y cambios en las bacterias intestinales. Para tener un intestino sano, se necesita poner metanógena en él. Y si expulsas los gases y no hace ruido, nadie se dará cuenta porque no va a tener mal olor. Porque tu dieta es a base de productos de la tierra y estos están combinados de la mejor manera. Vas a tener una digestión adecuada y no vas a sufrir los problemas de gases intestinales que a día de hoy están padeciendo tanta gente. Por su parte, la doctora pediatra y fisioterapeuta Irene Pena, en su conferencia ¿Qué es la enfermedad? comentó como sigue. ¿Por qué se producen muchas enfermedades respiratorias? Porque saben, el problema del intestino afecta el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, porque el intestino es el foco de la salud. Si yo tengo problemas en mi intestino, también voy a tener problemas en las vías respiratorias. Es un efecto rebote, entre otras cosas. Vamos a retomar lo que ella ha dicho. ¿Por qué se producen muchas enfermedades respiratorias? Cuando se producen sobre fermentaciones a nivel del aparato digestivo, o sea, putrefacción de los alimentos. Debido a la acción de las bacterias intestinales, se generan gases. Cuando hay sobre fermentación, se generan gases. Esos gases ascienden o se elevan de la parte intestinal hacia el tórax. Debido a su densidad, entran en la caja toráxica y se empiezan a acumular en el aparato respiratorio, laringe, tráquea, garganta, pulmones, etcétera. Al ir acumulándose, la sangre se empieza a ser más impura, más especies se empieza a estancar. La zona se empieza a inflamar y a generar síntomas de faringitis, de gripe, síntomas de asma o de neumonía, etcétera. Las enfermedades respiratorias se basan en ganglios inflamados o afecciones de la piel. Son el efecto de las materias tóxicas que el organismo intenta eliminar a través de ellos. Los gases que se producen por la fermentación de las putrefacciones intestinales suben y afectan a los órganos de la respiración, garganta y oídos, y dan síntomas por acumulación de los mismos e inflamación. Todo lo que es digestivo está asociado con los respiratorios, con todos los órganos de la respiración. Las enfermedades respiratorias, añade la doctora Irene Pena, están asociadas con las putrefacciones intestinales y el tratamiento tiene que ir acompañado con una correcta eliminación de las toxinas y una buena alimentación. Los ganglios inflamados o las afecciones en la piel se deben a la acumulación de toxinas en esas zonas y deben ser interpretados como un esfuerzo del cuerpo para sacarlos del organismo. No es más que eso. Se acumulan toxinas y el organismo las está sacando a través de la linfa, que es un fluido que recorre no las venas ni las arterias, sino los vasos linfáticos. O sea, imagínense todos los problemas que puede traer la presencia de gases intestinales que son sinónimos de estreñimiento y de mala digestión. Ella culmina diciendo, esa linfa llega a los ganglios y los ganglios es una central o una usina de limpieza a través de los cuales llegan a distintos órganos para ser eliminados. O sea, si usted quiere saber por qué tiene constantemente enfermedades respiratorias, lo primero que necesita es analizar si tiene usted males a nivel digestivo, porque los problemas respiratorios suelen ser un reflejo directo de los problemas a nivel intestinal. Y los gases intestinales con esa fetidez que puede llegar a ser que un prójimo que esté a nuestro lado incluso se desmaye, pues son un anuncio de un aparato digestivo que para nada funciona bien. Cuando cargamos más de la cuenta, y esto debemos tenerlo en cuenta, el aparato digestivo lo enfermamos. Es así como comienzan los problemas. La mayor parte de los problemas de salud que hoy en día nos afligen empiezan en la cocina, con lo que nos ponemos en la boca. Allí empiezan nuestros problemas. En esas circunstancias, el aparato digestivo no puede hacer una buena digestión. Empieza a producir sobre fermentaciones, hinchazón de vientre, gases y putrefacciones que envenenan el torrente sanguíneo. Debido a la mala alimentación, hay muchas personas que tienen adherida gran cantidad de grasa en las paredes del colon. Cuando a una persona le producen demasiados gases, la ingesta, por ejemplo, de legumbres, es muy probable que se deba en primer lugar a que tienen muchas sustancias morbosas pegadas en el cuerpo. Los gases son una forma que tiene el cuerpo de protegerse. El organismo produce gases para protegerse removiendo sustancias morbosas y eso es lo que produce putrefacción. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el problema no son los gases intestinales, sino lo que los está produciendo. Son señales de un cuerpo que está pidiendo a grito que paremos y empecemos a hacer o andar de otra manera porque de esa forma sencillamente no puede seguir funcionando o no puede funcionar correctamente. El nutricionista español Oscar Sander también se refirió a los niños y el problema de los gases intestinales. Fíjense lo que él comentó. No es normal que un niño esté estreñido. Hay quien dice que todos los niños están estreñidos y que eso es normal. No es normal. Es común, pero no normal. Y el cuerpo le está diciendo cuidado porque la bacteria que estás estimulando es la bacteria equivocada. Y el niñito tiene ocho años y expulsa gases con un hedor tal que es como si estuviera muerto un individuo dentro de él. Eso es común, pero no es normal. No es normal que nadie tenga gases con esa fetidez y mucho menos los niños. Si yo tengo gases fétidos, si mis heces fecales son fétidas, yo tengo que saber que yo tengo problemas de salud serios que debo para mi propio bien muy pronto resolver. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, gases intestinales es igual indigestión. De eso estamos hablando en este día. Los gases y la fetidez de los gases y de las heces fecales y esta idea que debe quedar grabada en nuestra mente habla de flora intestinal alterada y de una mala combinación de alimentos o de alimentos que no son correctos para nosotros. Los alimentos impropios, mal cocinados y mal combinados son causa de indigestión y de gases fétidos. Pues bien, hasta aquí hemos visto el problema y hemos visto que es un problema serio porque hay mucha gente que padece de gases intestinales de manera continuada y esos gases son muy fétidos. Ya hemos visto el problema, pero necesitamos ver la solución y aunque en algún momento de la presentación me he referido a la verdadera solución donde está, a partir de este punto de la presentación vamos a resumir todos los elementos que debemos tener en cuenta. Y lo primero que yo debo tener en cuenta, si quiero solucionar mi problema de gases intestinales y de heces fecales sumamente fétidas, es el versículo que le dio entrada a esta presentación, Éxodo 15 26. Vamos a repetirlo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envíe a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Y ese Jehová nos ha dado leyes de la salud que incluyen las leyes de la alimentación. Nosotros debemos comer los alimentos correctos, aquellos que Dios designó, los alimentos que para nosotros son fisiológicos y debemos prepararlo de la forma más conveniente. Estamos hablando de productos de la tierra, frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas, preparados de la manera más simple posible. Cuando nosotros comemos, insisto, de acuerdo al plan de Dios, no vamos a tener problemas en este sentido porque le vamos a estar dando a nuestro cuerpo el combustible que desde el principio de los tiempos el mismo Dios diseñó. Después de tener claro que lo más importante para solventar cualquier tipo de enfermedad es obedecer a Dios, el segundo paso es lo siguiente. La limpieza intestinal y la desparasitación son dos pilares básicos junto con la alimentación fisiológica y la corrección de la flora intestinal para eliminar el problema de los gases intestinales. En este punto quiero invitarles a ver otro vídeo que usted puede encontrar dentro de la sesión de vídeos. Este es su canal Salud a la Carta y que se llama La gente está parasitada y llena de materia fecal. Ahí usted va a poder entender por qué se menciona el tema de la parasitosis intestinal. Todos los seres humanos estamos parasitados y esos parásitos ponen o depositan toxinas dentro de nuestro organismo que también generan montones de gases. Nosotros necesitamos un sistema inmune fuerte que sea capaz de detener esta invasión parasitaria porque el problema no es que una parasitosis me coja, sino que mi cuerpo esté tan debilitado, que mi flora intestinal esté tan dañada, que mi sistema inmune esté tan debilitado, que esa parasitosis colonice todo mi cuerpo y va a traer montones de problemas esta colonización. Por lo tanto, hay que limpiar el colon. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues puede ver un vídeo dentro de la sesión de vídeos desde su canal Salud a la Carta que se llama ¿Cómo limpiar el colon de forma natural? También allí puede encontrar otro vídeo que se llama Parásitos la solución y va a encontrar la manera de poderse desparasitar de forma natural. Comer fisiológicamente, aunque hemos hablado en cuanto a eso, le invito a ver dos vídeos. También los puede hallar en el mismo sitio. El primero se titula ¿Qué no debemos comer para estar sanos? Y el segundo se titula ¿Qué y cómo debemos comer para estar sanos? Si usted ve estos vídeos, va a tener amplia información con respecto a estos pilares que me van a ayudar a solventar problemas digestivos y de otra índole, incluyendo los gases intestinales. Pero quiero además aportarle una serie de elementos o productos que usted puede utilizar para solventar este problema de los gases intestinales. Pero lo más importante son las dos cosas que ya les he comentado. Todo esto que le voy a comentar a partir de este punto son remedios, remedios puntuales que le van a ayudar a atenuar la situación, pero que no le van a resolver el problema. Nosotros tenemos que ir a la base y la base es la obediencia a Dios, vivir conforme a las leyes naturales que nos ha dado nuestro Señor. Ustedes pueden utilizar carbón vegetal activado. Lo venden en tiendas de productos naturales. Todo lo que le voy a mencionar se venden en tiendas de productos naturales. Carbón vegetal activado, este carbón que lo pueden encontrar en polvos, en comprimidos o en forma de píldora, es muy útil porque entre sus usos podemos destacar que es beneficioso, por ejemplo, para eliminar tóxicos y también gases de nuestro cuerpo. Se utiliza también para las intoxicaciones alimentarias y de medicamentos, pero tiene muchísimas utilidades el carbón vegetal activado. Tiene la capacidad de absorber tóxicos, de absorber gases. Por lo tanto, si usted tiene un problema de flatulencia, pues puede tomar este carbón que va a ayudarle a solventar ese problema. Insisto, lo venden en tiendas de productos naturales y cuando usted lo compre, allí mismo en el potecito en el que lo compre, van a estar las instrucciones en cuanto a la mejor manera de usarlo. Por otra parte, les presento el ajenjo. ¿Qué cosa es el ajenjo? Pues es una planta medicinal que es apreciado sobre todo por su efecto tónico sobre el hígado, la vesícula biliar, el sistema digestivo en general y por su actividad vermífuga, o sea, que tiene virtud para matar lombrices intestinales. Esta hierba es un remedio extremadamente útil para personas con una digestión débil o poco activa. También aumenta el ácido clorhídrico del estómago y la producción débilis de forma natural, lo cual mejora la digestión y la absorción de los nutrientes y reduce la flatulencia y los gases, según comenta en los protocolos originales su autora, la doctora Ulda Clark. Esta planta también la pueden encontrar en tiendas de productos naturales y usted se la puede tomar en forma de infusión de la misma manera que en la que se puede tomar cualquier infusión de plantas medicinales. También les presento el clavo. Es otro de esos productos de la tierra que para tratar problemas puntuales, como es el caso de los gases intestinales en determinados momentos, nos puede resultar muy oportuno. ¿Qué le puedo decir con respecto al clavo? Pues que es una especie que destruye los huevos de los parásitos. El clavo que se ven demolido en las tiendas ha perdido su potencia antiparasitaria. Para que sea efectivo, se debe tomar recién molido y para preservar su potencia, encapsularse inmediatamente una vez molido. Las propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas, o sea que matan los hongos y antioxidantes del clavo son bien conocidas. Alivian el dolor de muelas y encías. Yo en casa siempre tengo aceite esencial de clavo porque es muy bueno para evitar que hayan bacterias o una superpoblación de bacterias dañinas, por ejemplo, en la boca. Un remedio tradicional para calmar rápidamente el dolor consiste en colocar un granito de clavo sobre la muela dolorida o poner una gotita del aceite esencial de clavo. Ayuda a eliminar espasmos intestinales y también los gases. Antiguamente se usaba para dejar de vomitar. En China se usa desde hace más de 2.000 años como afrodisíaco, contribuye a la salud del sistema circulatorio y estimula el sistema inmunológico, alivia los síntomas del asma y la bronquitis, así como los dolores musculares provocados por lesiones o artritis reumatoide. O sea, el clavo utilizado de manera puntual como medicina natural tiene muchísimas aplicaciones y utilidades, según también se nos describen en los protocolos originales de la doctora Uda Clark. ¿Qué otra cosa puede ser bueno? ¿Qué tratamiento natural puede además ser bueno para tratar los problemas de gases intestinales? Pues la manzanilla. La infusión de sus semillas o esencias facilita la expulsión de gases intestinales y además es muy agradable tomarse una infusión de manzanilla tibiecita. El té de manzanilla relaja el estómago y ayuda a mejorar el proceso de digestión de manera natural si lo tomamos antes o después de las comidas. Nunca con las comidas porque no debemos tomar líquidos con las comidas porque eso también causa indigestión y va a causar flatulencia. Los líquidos, ya sean agua o infusiones, se deben tomar media hora antes de las comidas o dos horas después, pero nunca con la comida. Además, se puede tomar infusión de jengibre con limón. Es útil en caso de ardor de estómago, reflujo gástrico, síndrome de intestino irritable, digestiones deficientes, inflamación, gases e hinchazón. Gracias a las propiedades curativas del limón, especialmente en relación al tracto digestivo, tomar un zumo de limón antes y después de cada comida hace una gran diferencia en la formación de gases, ya que ayuda a que se reduzca su formación. Por otra parte, con respecto a jengibre, les comento que se puede tomar el té de jengibre, tomar una cucharada de jengibre rallado antes de las comidas o también agregar pequeñas cantidades en seco o fresco a las comidas. Todo eso te ayudará a controlar y aliviar el problema de los gases. O sea, lo mismo puedes tomarte la infusión de jengibre con limón que tomar por separado el limón y el jengibre. Depende ya del gusto de cada persona. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, estamos ahora viendo soluciones, soluciones reales para resolver este incómodo y maloliente problema de los gases intestinales que es sinónimo de indigestión. Aquí tenemos el ajo. El ajo es una verdadera farmacia natural. Tiene más de 1,500 propiedades medicinales y es muy útil para mejorar la digestión y controlar los gases intestinales. Es importante comerlo fresco y machacado. Siempre hay que machacarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo machacamos es cuando se liberan las enzimas que hacen de este producto lo que es una verdadera bendición. Y se pueden comer o bien solo o junto con otros alimentos. Y les pongo un ejemplo, el ajo es bien fuerte. Personalmente nunca me lo como de forma aislada. Siempre lo mezclo con algo. Lo machaco bien, lo pongo en el vaso de Nutribullet pequeño, dos dientes de ajo, le añado agua, el jugo de un limón exprimido y un poquito de miel orgánica. Todo lo trituro y así me lo tomo. En otras ocasiones cojo dos dientes de ajo, lo machaco bien y lo echo así, deshecho, en mi ensalada. La revuelvo bien y me lo como. Es así como yo suelo ingerirlo porque el ajo para algunas personas resulta realmente fuerte y esta es una mejor manera de poder ingerirlo. También quiero hablarles de la infusión de diente de león. Diente de león es una planta medicinal con numerosos beneficios para muchos problemas de salud, entre ellos los relacionados con la digestión. Beber esa infusión antes de la comida evitas los gases intestinales. ¿Dónde la puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar esta planta? Pues en tiendas de productos naturales. Por último, en cuanto a las soluciones a los gases intestinales, les presento el perejil. ¿Saben? El perejil fresco o seco en los alimentos es un remedio natural que funciona muy bien para controlar la producción de gases en el intestino. Personalmente suelo comerlo crudo. Lo pongo, por ejemplo, para hacer una mayonesa unido con tofu orgánico o también lo pico pequeñito y lo añado a mi ensalada. Pero usted puede consumirlo en forma de infusión como hemos visto con los anteriores productos que también le he presentado y que son excelentes para combatir este molesto problema de los gases intestinales. Hasta aquí mis queridos amigos y amigas que me escuchan el tema de hoy que les recuerdo se ha titulado gases intestinales igual a indigestión. Yo espero y deseo que la información aquí compartida haya sido de utilidad para su vida, que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo y que hasta que esto acontezca, Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía, abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!